Bueno, concejal, una sesión trascendente, 40 años del golpe. Una sesión histórica de dos consejos deliberantes, Villa Carlos Paz y Malagueño, para ratificar la memoria. La memoria es lo contrario del olvido. La memoria es algo que se construye por parte de la sociedad durante años, y son 40 años, desde el golpe de estado del año 76 y del inicio de la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia argentina. Tortura, muerte, desapariciones de miles de argentinos y argentinas. Y lo menos que podemos hacer quienes somos parte de esta generación de la democracia que se inició en el año 1983, es recordar, es conmemorar, es volver a decir nunca más a todos estos episodios que no solo se cobraron vidas, sino también que llevaron al país a un deterioro institucional, social y económico muy grande. Así que estamos acá para recordar a toda la gente que desapareció, a la gente que murió en esos años, y a seguir luchando para que la democracia sea más fuerte y para que nunca más la sociedad argentina tenga que vivir estos momentos. ¿Qué sentís cuando caminas a un lugar como este, como La Perla? Uno se emociona, son cosas muy fuertes, porque uno ve de rostros, recién estaba en la galería donde están las fotos de jóvenes embarazadas, que eran militantes políticas y que decidieron, qué curioso, decidieron dar vida y tuvieron la muerte. Y hoy tanto las madres como las abuelas siguen buscando a sus hijos, a sus nietos, y todo esto es muy fuerte, es muy fuerte.